Muy buenos días a todos, buen comienzo de semana, bienvenidos a SportsCenter. AM corre aún la octava fecha del torneo de la Liga. Ya, dame la tabla de posiciones, porque San Lorenzo hoy, 18.30, visita a Newell's en Rosario y puede volver a ser puntero en solitario y pasar a River en un punto. River hoy lidera, luego de la victoria del día de ayer, en Junín ante Sarmiento. San Lorenzo a dos de la cima, con un partido menos, como decíamos, Defensa y Racing están a cuatro. Pueden quedar a cinco si gana San Lorenzo. Talleres tiene 13, estamos buscando a Boca Juniors. Boca quedó con 11, está a siete de la cima. Independiente tiene ocho unidades, por eso a vos te preguntamos en el día de hoy lo siguiente, sumate a AM, somos muchos y a vos también queremos escucharte. Hola, Ana Abril, ¿cómo andan muchachos? Hola, Alina, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Lo escuché el fin de semana? Un poquito. ¿Lo escuché? Sí. ¿Cómo va, Fede, en el Clásico? Bien, en el Clásico, en la Plata. Estuvimos en la Plata, enorme triunfo. Festejo de dos semanas. Dos semanas para festejar, claro. Mejor cuando dura más. Y no hay... Claro, de media distancia. De afuera del área, claro. Yo recuerdo ese River campeón, el con... No, exacto. Exactamente. Palavecino fue... Copa Argentina, ¿no? Más... Y suba un título y se le gana a Newell's. Por eso para... Queda 4-4 en el fondo y te marca muy prolijo. Lo que justamente no tiene Boca. Boca no tiene un patrón de juego. Boca está muy cerca de empezar la Libertadores. Faltan dos semanas. La primera semana de abril. Todavía no ha encontrado el equipo. Yo insisto con esto, viste, que... Y no subestimemos la fase de grupo. No, no, por eso. No subestimemos. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Es mucho tiempo para encontrar al equipo. Es demasiado tiempo, ocho fechas, para no tener una idea, un patrón de juego, una idea clara, jugadores que vos digas, bueno, este sí, este no, el otro la tiene que pelear. No, lo que pasa es, Fede, que... Y ya se ha hablado varias veces. Si 4-3-3, si 4-2-3-1, si 4-4-4-2... No, 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 y no son ocho fechas. Este mismo equipo viene trabajando... Quizás es reiterativo, ¿no? Y se viene diciendo semana tras semana, desde hace bastante tiempo, que Ibarra es más es un entrenador que elige los que están pasando un buen momento, ¿no? Entonces se va guiando por los que están jugando bien. Y cuando los jugadores no juegan bien, porque suele suceder, porque... 5 al arco, porque de 18 a 5, 2 fueron goles. Instituto 8, 4 llegaron al arco, más goles. Entonces, yo quiero, me quiero quedar en algo que Fede me oía malísticas. Faltas de Boca, 12 contra 22 institutos. Es un equipo que hasta incluso recurre muy poco a la falta... Ah, va, pero contra Banfield le hicieron un solo gol, ¿no? Pero Chiquito fue figura, de hecho atajó un penal. Sí. Contra Defensa, el primer tiempo, si termina 4... Contra Defensa, sí. Monera habló. La monera siempre habla, y es fuerte cuando habla la monera. Bueno, Emi, Oscar, y ya me voy de arriba, ya me voy a arriba. Quiero contarte algo de Oscar. Oscar, que no fue titular, más allá que pasé, no entonó muy bien. Ha sido de lo mejor que ha tenido Boca en el campo, ¿en qué sentido? Es el jugador con más asistencias en todo el torneo. Es el jugador con más remates, más al arco, más duelos ganados, más gambetas. Toques es el segundo, primero es Figal, mirá los números de Figal. Donde no lidera Oscar, el que lidera es Figal. En minutos jugados, en toques y en pases correctos. Déjame decirte algo, Chiquito, que no tiene un patrón de juego, que los niveles individuales no ayudan, no tiene voz de mando. No hay un liderazgo identificable adentro del equipo. Desde que Rojo salió del equipo, no hay orden, no hay nadie que pegue dos, tres gritos, que ordene a los compañeros. Una voz de mando dentro del equipo, salvo Figal. Un poco de Figal. Todavía, además. Yo por eso, viste, a mí la tabla, esto de que cuando dicen, insisto, con la relativización, San Lorenzo. Bueno, River puntero y con margen de mejora, y Boca, no sé cuántos puntos, ¿verdad? Tiquitaca, el medio campo. Un medio campo claramente ofensivo, porque hasta Enzo Pérez, está bien, así jugó con Sarmiento. Veremos en Copa Libertadores, vas a hacer lo mismo, depende de qué rival tengas. Aliendro, el que más veces tocó la pelota, 111. Nacho Fernández, 93. Enzo Pérez, el medio campo de River. Ellos, tiquitaca. Y los laterales. Los laterales, 88, claramente proyectados al ataque. Pablo Díaz, el central que destacaba, 63. Ahora, ingresa para el vecino. Mirá los números de para el vecino, más allá del gol. Entra por barco. ¿Querés saber cuánto? Un montón la tocó, un montón. Mirá, minuto 59. O sea, estuvo 30 minutos en cancha, un poquitito más, 55 veces tocó la pelota. O sea, tocó... La pelota más computamos acá es a partir del minuto 59 cuando entra para el vecino. Cuando entra para el vecino, el que más toca la pelota termina siendo para el vecino. Después Aliendro, Aliendro, muy participativo, muy movidizo Aliendro. Enzo Díaz, siempre por la lateral izquierda de River, terminaba atacando un poquito más. Y Casco con 27. Mirá la diferencia, 40-27. Y después ingresó Rondón y Enzo Pérez. A ver, señor... Para mí no fue penal. No es falta. ¿Nunca vio la mano? No, para mí no. Para mí tampoco. Después falta, en el fútbol argentino, lo que sí tenemos en Conmebol, de escuchar a los árbitros que, por lo general, cuando los llamen... Venía a mirar porque tenía ese elemento para cobrar penal. Y él muere con la de él, no con la del VAR. Rápido, delantera de Boca. Y quiero saber quién va a venir en el lugar de Carbonero a Racing. 90 minutos con Bolangoni, 66, Benedetto, 72, Villa. ¿Qué destaco de acá? Villa con más toques, 57 contra 24 por posición. Delantero, el otro es extremos. Villa no remató al arco y no asistió. Langoni estuvo menos remates, uno llegó al arco. Este tridente, Emi, rápidamente no lo tocó Ibarra. Ahora, decime, ¿qué se le viene a Boca en el medio de esta ficha? Vamos a terminar estando porque ya venía en duda. Ya viene, hace un par de semanas que viene en duda, Poli, se le ratifica la confianza. Después de esta derrota y el rendimiento ayer, hay que ver qué es lo que va decidiendo Ibarra. Y además, otra vez, sacó a todos Ibarra. Sí, sacó a todos. Sacó a todos. Sí, sí, pero... Es una señal. Gabriel. Se quedan con Mariano Clos. Gracias. Chao. Adiós.